Eh, sí. ¿Qué? ¿Por qué caradura? Maru, yo sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero ahora necesito tu ayuda, de verdad. Para, 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 para. ¿Por qué los insulto? ¿Pero qué te hice yo, eh? Si yo fui tu mejor enamorado, el que tuviste en todo el mundo, ¿quién fue? Facundito. Te traté como una reina, ¿sí o no? Te enteraste lo de tu hermana. Necesito hacer las pases contigo, Andrea. Mira, no, no necesito plata. Bueno, sí. No, 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 no me grite, no me grite. Me trauma. Soy hombre muerto. ¿Está bien así? A ver, los pies paralelos hacia adelante. A ver, las dos puntitas de los pies hacia adelante. Sí. Eso es. Y ahora este brazo hacia atrás. Estira, estira los brazos. Me gustó tu clase. Gracias. Ahora mirada hacia adelante. Eso es. Y baja tu centro. Respira. Me gusta hacer yoga contigo. Concéntrate. Hacia adelante. Eso. Estoy concentrado, pero en ti. ¿Qué te pasa? Se ve que tú también quieres. ¡Aléjate! ¡Tú tienes novia! Ya, flaca. Mi novia no se pone ese loco. ¡Aléjate! Ni un paso más. Concentrado. Tú tienes novia. Aléjate de mí. No sé por qué me sorprende si todos los hombres son iguales. ¡Se acabó la clase! Pero. Ah, su madre. Pero qué aburrido es su Facebook, mi madre mía. Parece que hubiera parado solamente en casa de empanadas en Argentina. No, pero mamá. No lo pasan acá, menos lo van a pasar allá, pues. Ya, pero yo pensé que por lo menos allá tendría algún amigo. O amiga. Eso, pues. Eso es lo que estoy tratando de encontrar. Pero nada, mira. Solamente posea cosas de qué? La iglesia de Maradona. ¿Qué es eso de club de Soda Estéreo? Esto es Bocai Junior. No. ¡Ah! Mira, acá hay las chicas. Son unas modelos lindas, mamá. Le hago like, mira. ¡Oh! Es que te tienes que fijar quién le pone like a él. La abuela sabe. No sabe, oye, la abuelita. Con 120 años de experiencia, ¿cómo no vas a ver? No, mentira. 2, 5, 7, 9, 5, 14, 6, 6. Me llevo una, cuatro, bicho. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué me está? No, nada. Facundo. ¿Qué? Tú eras Rumi de Hamilton, ¿no? Claro, el mejor. El mejor. ¿En serio? Sí, por supuesto. Porque ahora estoy compartiendo habitación con él. Y no sé, maña, lo veo como muy ordenadito. ¿Qué me va a querer? Él hace todo por vos, no tenés que hacer nada. ¿Qué te está quejando? Su Gil. Ah, es pavazo. No, no, generoso el tipo, es generoso. Aparte no sabés lo que era su refrigeradora. Siempre estaba lleno de cosas. La barra que tenía, whisky, vodka, vino importado. Además, paga todo. Paga internet, luz, agua, teléfono. No tenés que hacer nada. ¿Qué te quejada? ¿Qué loco? Ah, no, no, no. No, 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 no. Sí, claro. Solamente le da like la tía Antonia, la pesada de mi suegra y Fred. ¿Fred? Porque el Fred le pasa dando like, ¿no? Al Facundo. No será medio raro, yo a veces sospecho. Ustedes saben que Facundo no es santo en mi devoción. Pero es claro que no te está engañando, María Elena. Yo no sé por qué saltas a esas conclusiones por cosas que le has escuchado mientras dormía. No, no, señora Clara. También por cómo actúa cuando está despierto. Mamá, yo creo que estás exagerando. La verdad, la relación tiene la abuelita. Oh, cállate la boca, Viviana, ¿ya? Te pasas tú, ¿no? Ya te quisiera ver cómo actuarías tú si el carepuñete a tu marido comienza a actuar raro. No le digas así al Johnny, qué mala. Y a esa caramela. El pejezapo ese. Sí. ¿Las siete razas? Sí. Pero gana bastante para hacer la fítera, ¿no? Es verdad, me lo había pensado, ¿eh? Oye, ¿tú crees que le puedo pedir plata prestada, eh? Facundo, se acaba de incendiar su casa, ven, no te malees. Eso va a tener razón. Oye, ¿me podés tirar unos trigos? No, hoy no se fija, mañana sí. Vamos. ¿Qué? No, no, hoy no. Soy casi tu hijo. No, casi, por eso no fuiste. Argentino tenías que ser, ¿eh? Johnny, ¿qué haces cambiando la chapa? No me digas que los rateros se metieron y nos vaciaron la casa. ¡Dime! La casa está vacía, Vivi, ¿qué hablas? A ver, de así, ¿no? No tenemos nada, pues. Ni televisor tenemos. Entonces, ¿por qué está cambiando la chapa? ¿Alguien? No sé, pero alguien le ha dado la llave de mi casa a tu mamá. ¿Y qué tiene? ¿Acaso mi mamá es el cunco o qué cosa? Yo la he visto en la mañana y se parece un poco, pero a alguien se le ha dado. Tú no la quieres a mi mamá, ¿no? Malagradecida, ¿no? No, Vivi, no se trata de eso. Sino que no quiero amanecer con la cara de tu mamá todas las mañanas. Esta es nuestra casa, Viviana, nuestra casa. Así que te voy a pedir, por favor, que no le des la llave de mi casa y de tu casa a tu mamá. ¿Está bien? Sí, mi amor. ¡Sí! ¿Y? ¿Averiguaste algo? Mira, Hamilton le pagaba todo a Facundo. Sí, 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 todo, todo. No le hacía aportar nada. Cable, comida, trago, todo. Mmm, como Vasco contigo. Claro. Entonces tiene que tener plata. Sí, pero a ver, ¿cuánto puede ganar un cafitero, no? ¿Y así de repente me comien a hacer mi programa de cafitería? ¡Bicho tú! Uy, bueno, ya me tengo que ir a grabar. Oye, si averiguas algo, me cuentas, ¿ok? Ya, adiós. Y yo que lo odiaba tanto, pero ahora a Belén le cae muy bien, muy, muy bien. ¿Listo? Bicho siempre está listo. Bueno, según mi programación, hoy haremos los bichos favoritos, ravioles a la huancaína. Espera, alucina, que eso tendrá que esperar. ¿Qué? Sí, relájate, Sofí, tengo una mejor idea. Haremos una transmisión en vivo. ¿Eh? ¿En vivo? ¿En vivo? ¿En vivo? Sí. ¿Pero por qué te quieres hundir de esa manera? Sí. ¿Tú no estás listo para hacer una transmisión en vivo? ¿Por qué? ¿Qué quieres transmitir en vivo? Te cuento. Esto no hay. Esto tampoco. ¡Uh, esto menos! ¡Uh, qué penita, eh! ¿Sabes qué? Lo siento mucho, pero la verdad que no tengo nada de todo lo que está en distinta. Paco, pero es que yo veo varias cositas en tus estantes. Sí, sí, pero está todo vencido, ¿eh? No te puedo ganar. Una pena. Señor, ¿usted está molesto conmigo? No, 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 para nada. Yo te voy a molestar. Yo te voy a molestar. Me voy a molestar los negocios de lo personal, Fabián. ¿Qué? Tamparias, me lo vienen diciendo. Cuando lo empieces a cambiar, ¿eh? Yo te pego un llamadito. ¿Eh? ¿Comunicamos? Sí. No te voy a negar que me duele mi alma, lo que me estás haciendo. Pero bueno, allá tú. Qué pena que otro negocio se tenga que beneficiar con mi platita y no un vecinito como tú. Chau, chau. Uy, si ves un palo en el camino, enroscate, serpentina. ¿Ya estás listo? Ya casi. Sí, sí, me falta un pequeño detalle. Necesito maquillarme los abdominales. Vasco, ¿ya está el baño? Por favor, apura. Bicho, sí, ya estoy, pero te recomiendo que entres en un ratito todavía. Sí. ¿Sí, seguro? ¿Quieres entrar? No, no, no respires, no respires. Vasco, necesito hacerte una consulta. ¿Una consulta legal? ¿Qué pasó? Abusearon de tus derechos, tú tranquila. El abogado del pueblo está para ti. En realidad es una consulta un poco incómoda porque tiene que ver con Uchi. ¿Uchi? Bueno, en realidad con el novio de Uchi. ¿Pedro Pablón? Trató de seducir. ¿Sí? ¿No crees? Sí, porque trató de besarme. Pero yo lo puse en su lugar. Ah, no. Pero no sé si decirle a Uchi. Por supuesto, Sofí, Sofí, Sof, que tienes que contarle a Uchi. Por supuesto que sí, por... Un tema de, no sé, solidaridad femenina, ¿no? Hashtag ni una menos. ¡Todos a marchar! ¡Señora Leticia! ¿Cómo deje que don Jami cargue todo solito? Gracias, gracias, gracias. Yo, yo, yo no sé, lo veo tan grande y tan fuerte siempre. ¡Mi quiche de porco con chapis! ¡Y mis trufos! Ay, don Jami, ¿es usted un caballero? No, de nada, Flower. Lo importante acá es que tu hijo crezca hacer el esfuerzo. ¡Como Jami! Ay, seguro tiene hambre. ¿Le preparo el guito? Me gustaría un sándwich de mantequilla. Poca mantequilla al medio y, por favor, cortale la corteza. ¡Perfecto! ¿Algo más? Una limonadita con dos cucharadas de panela y cuatro hielitos. ¡Perfecto! Daría como adulcorante. Ya no hay. Leti, ¿te das cuenta que Flower tiene un ánimo recontracambiante? ¡Sí! Son las hormonas, las hormonas del embarazo. Bueno, loncheras listas. Ahora sí, todos arriba y nos vamos para la casa. Nos vamos ya y a portarse muy bien, ¿ok? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mis! ¡Chao, chao! Bien peinaditos, ¿ah? Se me tienen que ir. Muy bien, acá se me está yendo. Que tengan una linda tarde, ¿ah? Que me van bien peinaditos. ¡Chao! ¡Chao! ¿Ya está Pericota? ¿Ya terminó la clase? Princesa, nos vamos ya a la casa. Nos dejan. Corremos. Volamos. Pero quiero que te vayas bien peinadita, ¿ok? Listo. Vamos. ¡Chao! ¡Chao! Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Bicho Cooks. Volví. Mis beach lovers hermosas. Volví porque me extrañaban, porque lo pedían. Aquí estoy. Y hoy les traje un programa especial. Esta será una edición especial porque haré uno de mis platos favoritos para una persona muy querida para mí. Julia, esto es para ti. A ver, vamos a empezar. Vamos a hacer un arroz chaufa a la bicho. Sí. Empecemos. Lo primero que necesitamos es arroz. ¿Cuántos serán? ¿Tres bolsas de arroz? Una bolsa de arroz está perfecto. Lo que luego necesitamos hacer es un poquito de cebolla picada de china. Y lo que no nos puede faltar para esta cebolla es nuestra mascarilla, por favor, Lucio, para proteger nuestros ojitos. ¿Cómo no? Seguimos. Y lo mejor que pueden hacer es comprar uno finito, baratito. Eh, su día ya me quedé calato. Y nos quedan cuatro ingredientes que hago. ¿Vuelvo a ponerme saco? No. Perdón, perdón. Estamos en vivo. Ah, ok. Perdón, perdón. Eh, bueno. A esto le pueden agregar pollo o chancho. Pero como Julia y yo somos vegetarianos, vamos a hacerlo con champiñones. Escúchame, gauchito. Tienes seis días. Sí, sí, oso, oso, querido. Pero justo de eso te quería hablar. ¿Sabes lo que pasa? Que el gauchito, eh, mi gauchito, el negocio, no está andando muy bien últimamente. Entonces quería ver si había una posibilidad de estirar un poquito eso de los seis días. No. ¿Por qué? Pero, oye, por los viejos tiempos, por los viejos tiempos. Mira, si me hablando contigo, la demás gente se me va a trepar. Así que te doy seis días con sus noches. ¿Y sabes qué? Creo que es suficiente, ¿no? Y si no me pagas, ya sabes. Tu papá. ¿Qué? Me dejó tu po... ¿Ya ves? No solamente tú. Va, perdón. Perdón. Está visto que no te está engañando, Marielena. Yo no sé por... De... De... Perdónen, perdónen. De last. Ustedes saben que Facundo no es santo de mi devoción, ¿no? Pero está visto que no te está engañando. ¿Por qué? Caracho. ¿Qué te pasa? ¿Y? ¿Averiguaste algo? Mira, a Hamilton le pagaba todo. Todo, absolutamente todo. Le pagaba la comida, le pagaba los tragos, el cable. ¿A qué? A Facundo. Así que te voy a pedir, por favor, que no le des la llave de tu mamá a mi ca... A mi casa. Ahí no va. Sí, la ves más joven. ¿No? No, no. No, no. ¿No? No.